Cenama realizó el lanzamiento del Fondo Nacional del Adulto Mayor 2024 en la región de Valparaíso. Con este se entregarán más de 500 millones de pesos a proyectos dirigidos a la participación y al envejecimiento activo. Cien jóvenes de la región de Antofagasta recibieron el respaldo de Becas Antofagasta Minerals, un programa impulsado desde hace 16 años por las mineras Antucoya, Sentinela y Saldívar. El primero de mayo, CONAF dio inicio oficialmente a la temporada de invierno en uno de los icónicos sectores de la zona austral del país. Hablamos del Parque Nacional Torres del Paime. Esto y mucho más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a Portavoz Noticias. Acompáñennos a una nueva revisión informativa a lo largo del país. Cenama realizó el lanzamiento del Fondo Nacional del Adulto Mayor 2024 en la región de Valparaíso, donde se entregarán más de 500 millones de pesos a proyectos dirigidos a la participación y al envejecimiento activo. Las postulaciones son hasta el 24 de mayo y pueden realizarse de forma online en el sitio web www.cenama.gov.cl y presencialmente en las coordinaciones regionales de Cenama. Los detalles con la nota de BTV. Desde la Comuna de los Andes, el Servicio Nacional del Adulto Mayor ha anunciado el lanzamiento del Fondo Nacional del Adulto Mayor 2024, una iniciativa dirigida a fortalecer la participación y el envejecimiento activo de este importante segmento de la población. En una reunión con autoridades regionales y provinciales, se dio a conocer que se distribuirán más de 500 millones para proyectos destinados a la comunidad de adultos mayores en todo el país. Creo que no es casual que por segundo año consecutivo hayan sido lanzados los fondos Cenama en nuestra provincia. Creo que eso habla de un buen trabajo, sobre todo de nuestro Departamento Social, en coordinación con los equipos encargados de las personas mayores de los cuatro municipios y las uniones comunales de adultos mayores. Hay un trabajo conjunto, hay un trabajo de territorio y hay un trabajo de compañía. Esta versión del fondo contempla una asignación de 4.400 millones a nivel nacional. Siendo la región de Valparaíso beneficiada con un presupuesto de 531 millones, lo que representa un incremento de más de 100 millones en comparación con el año anterior y donde se verán beneficiadas más de 500 organizaciones. El monto máximo que se entregará por proyecto será de 1.800.000 pesos, pero dependerá del tema que se presente, por lo que este monto puede aumentar de ser necesario. Estas instancias fortalecen y fomentan mucho la participación de las personas mayores de la región, ya que se crea un momento, un vínculo, en donde ellos pueden generar mayor asociatividad y promover sus ideas y su participación respecto a sus comunidades. Para los adultos mayores, esta es una oportunidad significativa, pues permite que puedan llevar adelante iniciativas gestionadas por ellos y que van en beneficio de la comunidad en general. Para nosotros es importantísimo todo este tipo de concurso y recursos que lleguen para los adultos mayores, porque nosotros esperamos salir favorecidos. Para poder acceder a esto deben ser organizaciones comunitarias con dos años de antigüedad y estar constituidas. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 24 de mayo y pueden realizarse tanto de forma online, a través del sitio web www.cenama.gov.cl, como presencialmente en las coordinaciones regionales de Senama. Los proyectos pueden abordar diversas áreas, como voluntariado, vida saludable, fortalecimiento institucional, inclusión digital y recreación. La ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, otorgó dos concesiones de uso gratuito por cinco años a las comunidades Cahuéscar, Cazadores Australes y Gabriel y Valdés. La concesión para la comunidad Cazadores Patagónicos consiste en un terreno fiscal de 4 hectáreas, mientras que para la comunidad Gabriel y Valdés es un terreno de 2,6 hectáreas, ambas ubicadas en el área de San Juan, en la comuna de Punta Arenas. Esta información lo vemos con ITV Patagonia. La ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, entregó este lunes dos concesiones de uso gratuito por cinco años a las comunidades Cahuéscar, Cazadores Australes y Gabriel y Valdés. En el caso de la comunidad Cazadores Patagónicos, se trata de una concesión para un terreno fiscal de 4 hectáreas. En tanto, para la comunidad Gabriel y Valdés, es un terreno fiscal de 2,6 hectáreas, ambas en el área de San Juan, comuna de Punta Arenas. Nos acabamos de reunir con dos comunidades Cahuéscar, a quienes les entregamos concesiones de terreno, varias hectáreas, para que puedan poner en valor su cultura y ir transmitiendo todo su patrimonio a las nuevas generaciones. Para nosotros, una espera ya de mucho tiempo, muchos años, y para nosotros, bueno, como comunidad, que somos artesanos entre Elsys, es para nosotros muy bueno, porque vamos a hacer harto rescate de culturar. Me parece muy bien, ya que nosotros lo necesitábamos mucho tiempo antes, porque como vivimos siempre en el campo, en la isla de Austo, que lo tenemos al frente, ahí nacimos y lo criamos casi la mayor parte de nuestra familia. Todos los abuelos, los padres, las tías, los tíos, todo. La Secretaría de Estado encabezó una ceremonia de transferencia de 1,32 hectáreas para la comunidad Ancón Sin Salida, con el fin de que ellos hagan la difusión de la cultura Cahuéscar, educación etnocultural y desarrollo de infraestructura. Estamos en Bahía Voces, en Puerto Cahuéscar, frente al estrecho de Magallanes, acabamos de entregar con el Ceremi Bienes Nacionales una transferencia gratuita a Ancón Sin Salida, para una organización que está trabajando temas de turismo sostenible y también producción ligada al recurso del mar. El fin de estas concesiones es la realización de actividades propias de la cultura ancestral Cahuéscar y la generación de espacios de conservación del junquillo, materia prima para la confección de cestería, realización de talleres y actividades relacionadas al rescate de su cultura. Estos terrenos se suman a las tres concesiones de uso gratuito entregadas en el área de San Juan, las cuales suman 24 hectáreas en total. 100 jóvenes de la región de Antofagasta recibieron el respaldo de becas Antofagasta Minerals, un programa impulsado desde hace 16 años por las mineras Antucoya, Sentinela y Saldívar. Lo vemos con Antofagasta Televisión. Antofagasta Minerals realiza una nueva entrega de becas para estudios técnicos y superiores para los jóvenes de comunas de nuestra región. El objetivo fundamental de este programa es facilitar el acceso y permanencia en la educación superior para jóvenes de la región de Antofagasta, con la intención de mejorar la calidad de vida de los estudiantes y sus familias. Básicamente consiste en la entrega de recursos económicos a 100 estudiantes de distintas localidades y comunas de la región de Antofagasta, que tiene por finalidad el poder ayudar a costear parte de los gastos que tienen asociados a la educación superior. Estas becas están dirigidas a jóvenes de diversas comunidades de la región, como Sierra Gorda, Peine, Talabre, Cámar, María Elena, Michilla Calama y Socaire. Desde su inicio en 2008, en colaboración con la Fundación Por Una Carrera. Esta beca no solamente es este apoyo económico, sino que más bien es mucho más profundo, es un apoyo también psicosocial, es un acompañamiento emocional, psicológico por parte de expertos, cosa que le permita a cada uno de los estudiantes el poder tener las herramientas necesarias para sobrellevar la carga académica y el estar lejos del hogar. El programa consta de dos tipos de becas, una destinada a carreras técnico-profesionales y otra para carreras universitarias. Desde el mundo público podemos y hacemos mucha inversión en educación, pero también necesitamos a los privados. Hoy lo vimos. Antofagasta Minerals entregando 100 becas, anteriormente han entregado más de 450 becas, lo que son 450 oportunidades para aquellas familias, para desarrollarse. Creemos en la educación como un motor de cambio. Ambos beneficios cubren los costos de matrícula y arancel, además de proporcionar un bono anual de manutención para gastos asociados a los estudios y o proceso de titulación, tales como alojamiento, transporte, materiales de estudio, artículos de oficina, alimentación y conectividad. Soy de María Elena, la última sala de tren al mundo. Mi motivación para estudiar esto principalmente viene de mis padres, que él es técnico en computación informática y siempre estuve inverso en el mundo de los computadores, de salvando computadores. Mi experiencia con esta beca comenzó ya en el 2019, donde tuve la oportunidad de obtenerla cuando inició mi carrera. Estuve cinco años en la universidad y me ayudó mucho, tanto porque me vine a otra ciudad, me ayudó con los gastos tanto universitarios mismos como también de la vida aquí en la ciudad, tanto transporte, alimentación y además los acompañamientos que da la beca son bastante gratificantes en el sentido de que te ayudan en el trayecto de tu carrera. El proceso fue bastante fácil y me ayudaron harto, me comunicaron cómo tenía que hacerlo, se preocupan bastante por el bienestar de nosotros, nos preguntan cada cierto tiempo en cómo nos sentimos, cómo vamos en los estudios, se preocupan de eso. También nos brindan ayuda con tutoría y eso lo encuentro súper bien. El programa hasta la fecha ya ha entregado más de 400 becas, beneficiando a más de 150 estudiantes y fomentando la empleabilidad en las distintas localidades de la región. Creo que la importancia del desarrollo, sobre todo en la educación, tiene que ver con esto también, eso que pedimos nosotros responsablemente en nuestros territorios, hoy día se ve reflejado en algo tan importante como es ingresar recursos a la educación. En la edición 2024 del exitoso programa de beca, se beneficiaron 100 jóvenes de estas comunidades. Esta entrega seguirá con una ceremonia en San Pedro de Atacama. Hacemos un breve alto a las noticias y regresamos para revisar el bloque Te Cuida. No se vaya. Desde marzo hasta junio del 2024, abramos la puerta al Censo de Población y Vivienda. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a esta tarea que nos une. Y nos beneficia a todos. Y a todas. Abramos la puerta a ser parte. Donde nadie quiera fuera. Porque todos contamos. Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Hasta acá. Abramos la puerta en todo Chile. Abramos. 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 Yo le voy a abrir la cuenta al Censo. Abre la puerta tú también. Conoce más sobre el Censo de Población y Vivienda en censo2024.cl. Instituto Nacional de Estadísticas. Se acerca el invierno y los seres humanos nos damos cuenta de lo que ocurre con el entorno. Las bajas temperaturas, el encierro cuando llueve, los desastres naturales, el cambio de hora, la oscuridad. Y para algunas personas este cambio estacional puede significar cambios de ánimo. E incluso el desarrollo de depresión. Para aclarar todas nuestras dudas entonces sobre la depresión estacional. Tomamos contacto con el doctor Claudio Fullerton, psiquiatra de la Clínica Universidad de los Andes. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, preguntar y también definir desde el principio qué es la depresión estacional. ¿Es un diagnóstico? Sí, la verdad es que la depresión estacional es una depresión que se da, como lo dice el nombre, ¿no? Característicamente en las épocas de baja de la luz solar. Especialmente a pesar de que también está descrito que hay algunas personas que presentan estas depresiones en los periodos de primavera-verano. Pero lo usual es en el momento de inicio del otoño y el invierno en donde se producen estos síntomas depresivos. Característicamente en forma repetida, año tras año. Doctor, entonces preguntarle, ¿las personas que tienen depresión con el cambio de estación ¿los síntomas se agudizan o, derechamente, el cambio de estación puede provocar depresión directamente? Y lo otro que quería preguntarle, nosotros hace poco tuvimos un cambio de hora. ¿Esto influye en la depresión estacional finalmente? Bueno, hay todo el espectro, ¿no? Ustedes se harán cuenta que hay personas que incluso sin necesariamente tener episodios depresivos se sienten afectados por estos días que son más oscuros y por el periodo del invierno, sin que lleguen necesariamente a presentar un cuadro depresivo manifiesto. Y las personas que sufren de depresión, diríamos, no estacional, ¿no? También pueden presentar oscilaciones vinculadas a la menor cantidad de luz. Pero en el caso de los depresivos estacionales, lo que hay es una aparición de los síntomas en concomitancia con la disminución de la luz que se produce en los meses de otoño-invierno. Y lo que se piensa allí es que esta disminución de la luz finalmente impacta a los ciclos de los ritmos biológicos internos, los relojes biológicos, se ven desajustados, eso es más o menos la teoría que se ha llevado hasta ahora. Y esto tiene una repercusión muy importante en todos los neurotransmisores del sistema nervioso central y también en el sistema endocrinológico. Entonces, todo este desajuste finalmente se transforma en una sintomatología depresiva. ¿Esto se relaciona al trastorno afectivo estacional? ¿Es lo mismo o son distintos? Es lo mismo, la depresión estacional, el trastorno afectivo estacional es lo mismo. Mayoritariamente, como les decía, son cuadros depresivos, pero también se puede ver en personas que tienen cuadros bipolares que pasan por episodios depresivos y que sus episodios depresivos son marcadamente vinculados a la estacionalidad. ¿Cómo podemos diferenciar, cómo nos podemos dar cuenta entonces que tenemos depresión y no simplemente es un estado de ánimo que tiene que ver con que, no sé, por ejemplo, no nos gusta el invierno, preferimos el verano quizá? ¿Cómo podemos hacer esa distinción y ya de inmediato empezar a consultar con un especialista? Bueno, una depresión es un cuadro que afecta profundamente a la vida de las personas. Afecta todo el ámbito de las personas, lo personal, lo laboral, lo familiar y las personas se sienten muy mal. Hay una serie de síntomas que tienen que estar presentes para que uno considere que una persona tiene depresión. Es muy corriente que las personas hablen de tener depresión porque a veces están un poco tristes, porque a veces están aproblemadas. Incluso confunden a veces síntomas depresivos con síntomas que son más bien de ansiedad. Bueno, está bien eso, ¿no? Puede llevar a consultar y que las personas busquen un poco de ayuda. Pero una persona que tiene un cuadro depresivo tiene síntomas, muchos síntomas y síntomas intensos. Y esos síntomas intensos afectan la vida de la persona. ¿Cómo también nos podemos dar cuenta de que estos síntomas de depresión se agudizan con respecto a la estación en la que estamos? Bueno, si nosotros volvemos un poco a lo del trastorno depresivo estacional, las depresiones pueden manifestarse con distintos síntomas. Pero en el caso de las depresiones que son estacionales, hay una mayor frecuencia de sintomatología de un tipo, ¿no? Algunas personas tienden a presentar, por ejemplo, más sueño, más sueño en el día, más deseos de comer, ¿no? Pueden aumentar de peso por esta misma razón, tienen más apetencia por alimentos con carbohidratos, se sienten sin energía. Esas son características más corrientes en este tipo de depresiones estacionales. Perfecto. Porque al final, claro, da frío y uno tiende a encerrarse, a acomodarse, a intentar estar en un lugar cerrado, entre comillas, seguro también. Entonces, al final, claro, podríamos darnos cuenta de eso, pero también, ¿qué pasa con la gente que rodea a una persona que sí está con depresión estacional? ¿Y cómo también se pueden dar cuenta de eso? Porque cualquier persona podría ver que un cercano está quedándose más tiempo en la casa y uno lo puede asociar. No sé, tiene frío, no quiere salir simplemente o está disfrutando de su entorno, o sea, de su lugar seguro y que al final es más calientito, por ejemplo, es más cómodo. Entonces, ¿cómo también el entorno se puede dar cuenta de que esto no es así y que se trata de una depresión? Claro. Sí, por supuesto, ¿no? Las personas en el entorno van a notar un cambio importante en la persona, ¿no? Y este cambio es tan manifiesto que efectivamente sale de lo común del actuar de la persona o de lo que le puede estar pasando incluso a los familiares, porque todos los que están en la casa van a querer estar en su casa calientito y abrigado, ¿no? Acompañado, ¿no? Pero las personas cuando están con un cuadro depresivo de este tipo, duermen todo el día, comen mucho, pero a veces se ponen irritables y muy sensibles también, ¿no? Cierto que hay una disminución del deseo de mantener interacciones sociales y eso uno podría considerarlo como algo que tiene que ver con esto de no querer salir, pero aquí están asociadas todas estas otras características. O sea, claramente la persona tiene un cambio respecto de su funcionamiento habitual. Doctor, ¿cómo nosotros podríamos prevenir que los síntomas depresivos se agudicen frente a este fenómeno, dependiendo de la época? Porque, por ejemplo, el cambio de hora, que ya es un hecho, que fue ya hace una semana, dos semanas, no podemos cambiar eso. Es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos y en dos momentos en el año. Entonces, ¿qué podemos hacer para finalmente prevenir que la estación y el cambio de hora específicamente también nos afecte emocionalmente y finalmente terminemos desencadenando una depresión? Lo que ocurre en el invierno es que hay menos horas de luz. Ahora, para prevenir que uno tenga estas agudizaciones, se han ensayado distintas formas. Se han usado medicamentos, medicamentos, hay un medicamento por ahí, un antidepresivo, que tiene alguna evidencia que podría ser útil. Y entonces, estas personas que presentan estos cuadros recurrentemente y que se les ha hecho el diagnóstico, se les puede proponer usar este medicamento como una forma de evitar volver a presentar un episodio nuevamente en invierno. Y también un tratamiento que es bastante efectivo, quizás de los más efectivos en este caso del trastorno depresivo estacional, es el uso de la luz. Una luz que es un tipo de luz muy particular, se compra una lámpara y esa lámpara se utiliza cuando se están produciendo los síntomas o a veces de manera preventiva cuando se está produciendo el cambio de la cantidad de luz y esto permitiría entonces que no se desarrollaran los síntomas o al menos se atenuaran. Es muy interesante las opciones de tratamiento también que usted menciona porque la verdad es que la gente puede tener un conocimiento de que las estaciones podrían afectar en la salud mental, pero no se hacen cargo porque no existe una cultura tampoco y no sé tampoco si existe el respaldo del Estado, por ejemplo, para ese tipo de tratamientos que usted menciona, por ejemplo, el de la luz. La luz no está incluida dentro de los tratamientos en donde se puedan entregar, por ejemplo, dispositivos, no tener dispositivos en algún lugar a nivel público hasta donde yo sé. Creo que no sería tan difícil de implementar, desconozco si en algún lugar en alguno de los dispositivos del sistema público, por ejemplo, en algún COSAM o en alguna parte pudieran tener esto. Ahora, de todas maneras, es un poco complicado, ¿no? Porque el uso de dispositivos como estas luces se deben usar temprano en la mañana, ¿no? Y como se tiene que usar temprano en la mañana, las personas tendrían que ir temprano en la mañana al lugar donde se pudieran recibir esto. Las lámparas no son baratas. El costo del tratamiento después ya no es caro, ¿no? Porque implica solamente el gasto de energía eléctrica y, claro, se hace la compra de la lámpara una sola vez, pero igualmente tiene un costo. Y además estamos hablando de un tipo de depresión finalmente que es muy específico, ¿no? Es más complicado también por lo mismo. Justamente, ¿no? Porque, y este no es la mayor parte de las depresiones, o sea, el porcentaje de personas con depresión que corresponden a este grupo se calculan entre el 10 o más del 20%, según los distintos estudios, ¿no? O sea, un grupo menor dentro del grupo amplio de las depresiones. La depresión como tal sí está incluida en el GES, ¿no? Y eso tiene su acceso a tratamiento a través del sistema público y también del sistema privado. ¿Qué sabe? Doctor, entonces, ¿cuál es el llamado también a las personas que no necesariamente tienen depresión, pero que tengan mayor atención en el cambio de estación y también cuál es el llamado para las personas que sí tienen depresión desde antes para que ahora también continúen con sus tratamientos o derechamente las personas que empiezan a sentirse distintas a lo que se sentían antes del invierno o de que empezara a cambiar la estación? Lo ideal sería que pudieran tener alguna consulta. El cuadro no está tan difundido muchas veces entre médicos que son de atención primaria, pero hay algún grado de conocimiento y claro, si las personas se presentan precisamente diciendo que esto ya no es una cosa que le ha ocurrido una vez, sino que ha pasado sucesivas veces en los años consecutivos en el invierno, entonces va a llamar la atención del médico general, del médico de familia y seguramente va a ser derivado ahí porque claro, es un tipo de depresión específica que requiere de algún tratamiento más específico. Quien pueda acceder rápidamente a una consulta psiquiátrica también podría ser una buena forma de tener una evaluación y efectivamente ver si el diagnóstico corresponde o no y por supuesto según eso se haga un diagnóstico o se haga un tratamiento acorde. Perfecto, bueno doctor Claudio Fullerton muchas gracias por acompañarnos hoy día y conversar de este tema tan importante reiteramos el llamado a poner atención también y cuidar nuestra salud mental y consultar con especialistas si es necesario. Muchas gracias por acompañarnos doctor. De nada, muchas gracias. Chao, que le vaya muy bien. vacúnate, no duele como no verlos crecer, no dejes que la influencia en el COVID-19 te quite la vida, vacúnate, preparémonos para el invierno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, Chile avanza contigo. El primero de mayo CONAF dio inicio oficialmente a la temporada de invierno en uno de los icónicos sectores de la zona austral del país. Hablamos del Parque Nacional Torres del Paine y TV Patagonia con todos los detalles. La Corporación Nacional Forestal CONAF en Magallanes da inicio oficial como todos los años en la misma fecha a la temporada de invierno en el Parque Nacional Torres del Paine. Se trata de una medida administrativa que CONAF implementa considerando principalmente las condiciones climáticas de la época que aumenta el riesgo y la seguridad de los y las visitantes que llegan hasta el lugar para realizar los senderos de montaña. Lo que nosotros exigimos en la WM en el Parque Nacional Torres del Paine en particular es que se pueda asistir con guía y eso está normado bajo una norma chilena normativa de Cernatur que significa que por un guía van cuatro personas acompañando a esa visita. Hay algunos senderos que se van a cerrar también por medida administrativa como el sendero Pingo Zapata etc. Pero lo que es el macizo Paine en particular todo lo que se conoce como la O va a permanecer cerrado también en invierno y estar atento a alguna medida administrativa que se tome por precaución principalmente. Si bien la cantidad de turistas baja considerablemente pospandemia ha ido en incremento a comparación de los años anteriores. Estos días en Torre del Paine ha habido bastante movimiento a pesar de que ya estamos entrando a un clima complicado. Claro, porque quizá la nieve igual por ejemplo llama la atención de los extranjeros o de gente turista nacional. Sí, efectivamente. Bueno, el extranjero sí prefiere venir más en el verano que en el invierno. El invierno es como más para la gente local o nacionales. Pero sí se aprecia una baja notoria en junio, julio. Vacaciones de invierno un poquito más pero las tres unidades que permanecen abiertas solamente. Durante este periodo CONAF disminuye su dotación de personal, guardaparques de carácter transitorio así como también los servicios concesionados que funcionan al interior de la unidad. Además del Parque Nacional Torres del Paine atenderán público el Monumento Natural Cueva del Milodón, el Parque Nacional Bernardo Higgins y la Reserva Nacional Magallanes. Recordemos que hace unos días les contamos que una señora empujó a un adulto mayor haciéndolo caer al río Archibueno. El caso avanzó y presentarán una demanda en contra de la agresora la supuesta dueña del camping. Tiene 5 de Linares con los detalles. Se presentará una querella contra la persona responsable de empujar al adulto mayor el que lamentablemente cayó al río Archibueno mientras disfrutaba de un paseo con su familia en la ribera del río. Los propietarios del camping H. Hondo ubicado en el sector de Pejerrey señalaron que el área era propiedad privada por lo que una mujer empujó al adulto mayor por la pendiente hacia el río la cual está cubierta de piedras ocasionando que este cayera al agua. El adulto mayor fue identificado como Miguel Benavente residente en Linares. Bueno, molestia más que nada por mi nieta porque ella es chiquitita entonces no minimiza las cosas que pasan y lo que está pasando conmigo porque ella gracias a Dios me quiere harto entonces es preocupante así que gracias a Dios bueno, el alcalde está poniendo de su parte y vamos a ver qué asunto tomar y seguir adelante porque esto no puede pasar si uno conversando se puede llegar a un acuerdo y nosotros rígamos por un ratito entonces es como lamentable Empujarlo fue una decisión temeraria porque pudo haber caído en las piedras en la bajada o haberse golpeado fuerte en el río Así es tal cual nosotros lo anunciamos nos reunimos con don Miguel Benavente y su señora Eliana nos expresó y nos relató los hechos como ocurrieron el pasado domingo y que fueron ampliamente conocidos por los distintos medios de comunicación y nosotros tomaremos cuatro acciones súper concretas en esta materia que ya anunciamos el día de ayer la primera de ellas vamos a presentar en las próximas horas una querella penal por homicidio frustrado porque sin lugar a dudas el lanzar a un adulto mayor al río no representa solamente lesiones Una tarde de domingo tranquila con la familia caminando a orillas del río de pronto la acción de empujarlo al agua pudo haber convertido todo en tragedia Buenas noticias para la calefacción en la región de la Araucanía esto porque los productores de pellets aseguraron que no habrá problemas de abastecimiento en la región durante este año 2024 Pucón TV con todos los detalles en la siguiente nota La industria del pellet regional dice estar en condiciones de dar seguridad de abastecimiento por lo menos de aquí a 10 años así dieron a conocer el stock de pellets para la región de la Araucanía y el centro sur de Chile asegurando que habría suficiente suministro de este producto todo el año lo que significa que los consumidores no enfrentarán problemas de stock durante la presenta temporada lo cual es especialmente importante para el cumplimiento del plan de descontaminación atmósfera de Temuco y Padre de las Casas El delegado Montalva señaló que tanto las gestiones del Ceremi de Medio Ambiente y de Economía y el sector privado dan resultados importantes ya que permiten dar tranquilidad respecto del abastecimiento del combustible procesado de madera para la Araucanía Este invierno vamos a poder cumplir con las metas del programa de descontaminación ambiental en Temuco y Padre de las Casas y va a haber pellets no va a haber déficit de pellets no va a haber lo que pasa muchas veces en invierno que como no hay pellets suben los precios y es muy difícil conseguir así que este invierno gracias a las gestiones que se ha hecho desde la Ceremia de Medio Ambiente el Ceremia de Medio Ambiente y también el Ceremia de Economía con el mundo privado con los productores de pellets es que podemos dar la certeza de que este invierno va a existir la oferta de pellets normal y regular El Ceremia de Medio Ambiente Félix Contreras aprovechó la oportunidad para entregar un mensaje de tranquilidad a la población Lo que queremos es retomar las confianzas sabemos que los consumidores sufrieron mucho con el quiebre de stock pero hoy día a todos aquellos que estuvieron a punto de comprar su estufa pellets hoy día ya podemos generar confianza no solo por un año más aquí hay una capacidad instalada que da para 150 200 mil equipos nuevos quizás de aquí al 2026 y al 2030 esperamos nosotros quizás querera crecer tres o cuatro veces lo que el mercado es hoy día entonces no es solamente por hoy La autoridad medioambiental recordó que en Temuco y Padre de las Casas el promedio del consumo de pellets por familia es de 1,1 toneladas por año es decir 76 bolsas de 15 kilos aproximadamente un pallet por lo que se estima que la comunidad de Temuco y Padre de las Casas consumen en total más de 22 mil toneladas de pellets al año Nosotros queremos justamente entregar tranquilidad certeza y recuperar la confianza de la ciudadanía en las 32 comunas de la región de la Araucanía y específicamente también en Temuco y Padre de las Casas donde contamos con un plan de descontaminación para todas aquellas familias que cuenten con calefactores a pellet ya sea que lo han adquirido por cuenta propia o a través de los sistemas de recambio de calefactores que durante el presente año 2024 no va a haber un quiebre de stock y también queremos hacer un llamado ¿no cierto? a todos aquellos especuladores que se estoquean año a año esperando un posible quiebre de stock para vender este producto a un sobreprecio y aprovecharse de mala manera de las familias incluso más vulnerables ¿cierto? que no lo hagan es importante destacar que los recambios de estufas realizados por la Ceremi de Medio Ambiente hasta la fecha son de 11.081 y han sido a pellets lo que representa un 73,6% del total y esta ha sido la revisión de las noticias de esta jornada recuerden que la información de las regiones la pueden encontrar en la página web www.portavosnoticias.cl y no olviden que también nos pueden encontrar en las redes sociales nos vemos para una próxima edición de Portavoz Noticias que tengan un excelente fin de semana Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Arcatel presentó Portavoz Noticias ¡Gracias!